Con permiso, aquí tienen lo que me pidieron, que tengan una hermosa velada. Y si ustedes quieren venir a pasar una velada increíble con Eva, vengan a ver la comedia El Planetario que tenemos todos los jueves de junio y julio en el Teatro El Triciclo. Pueden llamar al 2222-2624 o hacer sus reservaciones en línea por www.teatroeltriciclo.com y vengan y disfruten esta hermosa velada junto con Eva. Muchas gracias y nos vemos. Con permiso, con permiso.